Buenos días, Puerto Rico, te habla Yusber Muñoz de Magic Auto Corp desde Ponce, 787-473-2294. Seguimos buscándote las unidades comerciales que tú quieres. Aquí tienes otro ejemplo espectacular. Aquí tienes otra Chevrolet Express Cargo Van 2500. Esta es año 2020, solamente 47,000 millas. Estas unidades, lo especial de ellas es que es chasis completo, no compacto, no semi-chasis, tracción trasera, motor 4.3 litros, 6 cilindros. Mira sus gomones, observa ese chasis nítido, la sopanda, el lateral, unidad para el futuro. La mecánica bien económica, fácil, cualquier mecánico puede darle su mantenimiento, los discos, los pads, todo lo que es mantenimiento mega económico. Mira las butacas, la división de carga, chofer y pasajero, el dash, cámara de reversa, aire acondicionado como nevera. Cámara de reversa, pito de seguridad, 47,000 millas, que si la divides por año es alrededor de 11,000 millas de uso por año, que es mega bajo para una unidad comercial. Mira el Step Bumper, los sensores. Quiero que veas bien, como nosotros las buscamos y las escogemos, mira las compuertas, observe ese piso nítido, el lateral, la capota y mira la protección en su lado del área, de los áreas laterales. Mira el área de pasajeros, también en excelentes condiciones, recuerda, es 2020 con 47,000 millas. Mira las compuertas, observa el Step Bumper, la división y vuelvo y te enseño el piso en excelentes condiciones. Quiero enseñarte aquí, mira bien ese piso en goma, los asientos, el dash. Oiga, usted que necesita una unidad para producir dinero ahora mismo, esta es tremenda alternativa. Aquí está algo de lo que te estoy hablando, motor 4.3, 6 cilindros, transmisión 8 cambios. Mira todo lo accesible que es verificar y darle mantenimiento. Y oiga, si usted busca una unidad que en el futuro los mantenimientos sean sencillos, que cualquier mecánico pueda trabajar en ella, aquí es que debe invertir su dinero, en vez de gastarse 55,000 dólares en unas 0 millas, esta unidad está para 27,995, 47,000 millas, año 2020, 787-473-2294. Jusbert Muñoz de Magic Auto desde Ponce para darte el mejor servicio.